¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos al episodio número 11 de Refugio El pack de los chicos de Feed the Beast ¿Cómo han estado gente? Espero que lo estén pasando bien esta semana Pues ya estamos en el episodio número 11, ya la grande episodio número 11 Llevamos adentro en la serie, realmente hemos, bueno he avanzado bastante Bastante la serie y el último fue un directo que hicimos cuando fue el domingo Si, el último fue un directo del domingo que se me petó el directo Por la tarjeta de sonido y avanzamos algunas cosas Bueno, si no me siguen en mi canal de Twitch, está abajo en la descripción para que le den clic ahí Que es donde hacemos directo, normalmente los domingos estamos haciendo directos Ok, entonces, en el directo ¿Qué hicimos gente? En el directo pues hicimos algunas, bueno, primeramente fuimos al Nether Fuimos al Nether y a ver, si les muestro cómo vamos los avances Miren, ya tengo el 73% completado de las quests de esto Bueno, y para que no se vayan gente también, bueno, para que no se vayan y esperen Entre todo este episodio voy a estar leyendo los comentarios del episodio número 7 Del episodio número 8 y del episodio número 9 Lo que ustedes me han comentado y me han dicho ¿Qué harás de esto? 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 Lo que me han comentado, cada, digamos, cada 13 episodios Así que vayan ustedes comentando en cada uno de los episodios Y yo los voy a estar saludando o diciendo algunas cosas Aquí tengo, bueno, ya he escrito los comentarios en un blog de notas Para poderlos saludar, para poder responderles sus preguntas Que ustedes me dejan a veces en los comentarios Y que a veces no las respondo ahí directamente en los comentarios Sino que los voy a responder acá en los videos Para que cada 3 videos normalmente Porque a veces, suponiendo ahorita, termino de grabar este Y si quedo con ganas, pues grabo otro Y digamos que no veo los comentarios del episodio ahorita 11, ¿no? Entonces, a veces me sucede eso Pero a veces espero sus comentarios A veces y a veces no sé por eso Voy a tratar de, cada 3 episodios Leer sus comentarios de los episodios anteriores ¿Ok? Así de que hoy vamos a leer comentarios Pero a la misma vez vamos a ir avanzando Cuando estemos, digamos, haciendo alguna cosita bien aburrida Voy a ir leyendo los comentarios ¿Ok? Así como por, vamos a ver en que estamos ahorita ¿Ok? Como pueden ver Pues ya tenemos casi, eh... Casi todo He hecho, he hecho Incluso esto, esto de acá me lo hice fuera de cámara Me lo acabo de terminar ahorita Hace, hace poquito me lo acabo de terminar Lo estaba haciendo Simplemente, a ver Esto es de un mod que se llama Magic Magical Instrument Es este Y no llevaba mucho trabajo Realmente, simplemente lo que llevaba era esto Hacernos Varias Golden Notes Que es hacernos esto Creo que una Esta, y la hicimos en un episodio Una Golden Note Entonces, hacerte esto Me dice esto Que fácil Simplemente con Blaze A los lados Que el episodio anterior Pues ya saben Que ya tenemos Blaze Bueno, en el directo vieron que fuimos a Nether Conseguimos Blaze Pero de todos modos Tengo la semilla del Blaze Ya la tengo en el nivel 10 Bueno, estoy haciendo algunas cositas Como eso Esto Esto Y todo Lleva a estas notas Pues simplemente tienes que hacerte esto Y ya está Algunas llevan esta Pues Pero no está No está difícil Como pueden ver No está nada difícil Así que no lo quise hacer Porque miré de que Todo era repetitivo Hacerme esto Con esto La flauta de esa Y es fácil hacerla Pues simplemente dos notas de esto Entonces dije yo No voy a traerle a ellos Algo que está aburrido Puede ser realmente Que no es difícil Que lleva diferentes crafteos Es casi todo lo mismo Entonces Por eso esto me lo puse a hacer Porque es muy fácil Para grabarlo ¿No? Para grabarlo Entonces Ya casi quiero Voy a completar Probablemente el 100% De toda esta página ¿No? Que ya no me quedaría Casi nada más Que hacerme esto Y aquí terminar esto No sé si aquí habrán Otros retos más por acá Pero bueno Hoy vamos a terminar esto Ojalá que nos dé el tiempo Vamos a hacernos El doble Doble Dance Ours Que vamos a hacernos Eso quedamos en el directo Cuando se me petó El streaming ¿Ok? Entonces vamos a poner acá Un sac Que me lo estaba haciendo Creo que me estaba haciendo un sac Un sac Un sac Que no es nada difícil de hacer Simplemente vamos a ocupar Iron Ok Yo creo que esto me lo estaba haciendo Vamos a ocupar Iron Oro Redstone Tengo redstone por acá Tenemos oro por acá Voy a agarrar Unos dos de oro Bueno unos tres de oro Y vamos a agarrar Iron hacia acá ¿Y qué más podemos ocupar? Ah el capper El capper El capper Ok Entonces Tengo madera Si tengo madera por acá Vamos a sacar unos cuantos palitos más Y voy a hacer esto por aquí Ok Así 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 Creo que No, no, no Espérate Aquí la estoy petando No me quiero ir Ok Primeramente un pistón Que se hace así Pum Tenemos un pistón Tranquilo Creo que es correcto Fácil y sencillo Creo que vamos a ocupar Lo que son Estas de acá Correcto Las iron bar Iron bar Si bien el texture Que estoy utilizando Es un texture Diferente de 16 16 Ok Así de que Para aquellos que van a decir Que porque Las estructuras diferentes Porque utilizo este El texture pack de 16 Ok Vamos a agarrar aquí Unas cuantas de esta Y vamos a hacernos Lo que son unos circuitos Que serían estos facilitos Voy a hacer dos Porque probablemente Vamos a ocupar los dos Si o si Voy a hacerme esto Así Pum Y voy a hacer Arme las dos machines También porque probablemente Vamos a ocupar las dos Acuérdense que Después de esto Probablemente vamos a tener Que hacernos Lo que es un furnace O un horno De igual de enero Yo probablemente Así de que Lo vamos a ocupar Realmente Ok Tenemos iron Tenemos el pistón Lo que nos falta Es flint 3 de flint 1, 2 A ver Y 3 Ahí estamos Facilin Epic Me estoy quedando sin madera Pero tranquilo Porque tenemos Para ir a cortar madera Con nuestra Super mega Y poderosa Este Steel lumber axe La lumber axe La hacha super poderosa Bueno ya tenemos Lo que es el sack mill El sack mill Necesita power Si o si Ok Vamos a entregarlo Para que nos den Ok Aquí nos dice Que querés Querés dos High tempurity Furness generator O querés un survival generator Entonces Simplemente prefiero El survival generator Aunque es un poco más débil Pero el survival generator Este Es como que tengas Creo que 8 8 de los Survival normalito Ok De los generadores Survival Sencillito Es bastante No es mucha La energía que saca Este Pero este Consume demasiado rápido Esto saca Temperatura O no Saca este Lo que es Energía bastante Pero es de alta temperatura Es el height Temperatura Entonces Que es lo que sucede Con esto De que consume carbón Pero para ti Para arriba Metes un poquito Y se te va En tres segundos Se puede ocupar este Porque no nos urge La energía Así que Necesitamos energía Ya Ok Entonces por eso Aquí estamos Listo Ves que vamos Haciendo el smelter Que es este Low smelter Holy Estillo Holy Aquí está Ya tenemos El sac Ya tenemos esto Y como lo estoy diciendo Pues vamos a ocupar Probablemente O sea Aquí vamos a hacer Ese Ok Ok Nos dieron una cabeza Para que quiero la cabeza Me pregunto Yo ¿De quién será esta cabeza? A ver What? Ahí está La cabeza de Steve No dieron Bien Tranquilo Ahora sería un Alloy 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 Que es este Ok Que entramos mucho Iron Creo que Iron Tengo aquí Ya he hecho A ver Iron Aquí tengo Steel Y aquí tenemos Iron Aquí tranquilo Como Camilo Ok Fácil y sencillo Y a ver El Iron Lo saco aquí Vamos a ocupar Iron Porque vamos a ocupar Ok Y tres hornos Un horno por aquí Otro horno por acá Y otro horno por acá Tres hornitos Eh ¿Qué vamos a ocupar? Ah Vamos a ocupar Un Una caldera Así Fácil Clacata Y creo que la tendríamos Aquí no Aquí tenemos el Alloy Furnel Que es como un horno Pero simplemente eléctrico Que con esto Le podemos dar energía Correcto Lo vamos a entregar Ok Vamos a entregarlo Aquí Y pues ¿Qué pedimos? ¿Are pulverizado? O un Esto no El bolsito No para ver Si no está algo Jolines tío Ya ha terminado esto Ahora vamos con El Induction Smeltering Smeltering Induction smeltering Induction smeltering Creo que ese se va a ocupar Bastante Induction Aquí está Esa es Induction smeltering Vamos a ocupar Bueno casi nada Realmente que esto es con tin Esto es con oro Y nada más gente Esto es con iron Pues está muertísimo Esto Fácil 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 Y esto es con tin Chef Jolines tío Esto está muerto A ver Tin tenemos por aquí Tranquilo Tranquilo como Camilo Y Hacemos así Primeramente Ah necesito Glass Glass tenemos Deberíamos tener aquí Glass No si tenemos unos cuantos De glass por acá Hacemos así Hacemos así Epa Cracker Que pasa Aquí Aquí Y hacemos así Primero Sacamos una de estas Fácil Boom Boom Sacamos Así Hacemos así Rápido Ahí está Tenemos ya nuestra Machine Frame Y ahora Esto por acá Hacemos así Pum Tenemos un Reston Reception Coil Hacemos así Plup Y tenemos Necesitamos dos de estas Ok El Induction Smelter Yo sé que funciona Para combinar Lo que son ores Para combinar Cosas Para sacar Digamos del Steel También se puede sacar Steel Y se pueden sacar Algunas otras Cosas que solamente Salen combinando Ores Ok Entonces Ya tenemos Lo que es Induction Smeltering Aquí está Y que pedimos Ninguna Esta Bueno Un Reston Resident Coil Bueno Lo va a dar Las dos De todos modos Porque lo que me Vamos a ocupar Para otra cosa Ok Que me dice Acá Que necesito Un Induction Smelter Un Induction Smelter Strader Basic Jolines Tío Esto A ver Estru No ¿Cómo es que decía? Jolines A ver ¿Qué decía? In 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 ¿Qué? No Ig 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 Neus A ver No Es con G Ig Me Aquí Está A ver Ya estuvo Ya estuvo Ok Esto Neumatic Fácil Y Copper Ok De Copper De Cap De Un pistón Colin Esto está fácil También Ok Hacemos así Pum Y Tenemos ya nuestro Pistón Sacamos uno Fácil y sencillo Este es lo que hace Creo que es para generar Piedra Oxidiana O podemos generar Piedra Oxidiana O Stone O cobrestone Podemos Sacar Esto Hacemos así Pum Y tenemos nuestro Neumatic Ya no tenemos No tenemos ya Glass Gente Nos estamos quedando Sin Glass Ok Vamos a sacar dos De estas Girl Girl O tuercas Hacemos así Y Ok Y no tenemos Glass No tenemos arena Quiero ver Uff 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 Gente A ver Vean Tengo aquí cuatro Hornos ¿Por qué tengo cuatro Hornos? Este chest Porque la apete La apete Como de ahí Hacen un crafteo Overpower La apete Ok Tengo el horno De Civision Tiene que ver El episodio anterior Acuérdense que La lista de reproducción Está abajo En la descripción Si se ha perdido Algún episodio ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me la da? No me la da A ver Aquí me la tiene que dar Ponemos así Ponemos dos por acá Esto hacia acá Y el pistón arriba Y el pistón arriba ¿No? Ah no Nos falta la machine La machine Que no me la he hecho Entonces aquí Es el problema Que esta Clashing table No No es este No es como No es la de termal La expansión Una clashing table Normalita Normalita Ok Ponemos así 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 Y ponemos el pistón arriba Entonces en esta Si podemos dejar aquí Ahora vamos a hacernos una Una Basic machine A ver Ahí está Creo que así No sale así Clacker No sale así Tienes que hacer así Es así Creo que vamos a ocupar Varia basic machine Si o si Es que Es que Que me digan que no vamos a ocupar Es como que estuviera mintiendo Ahí estamos Fácil Hacemos así Y no Cracker Aquí simplemente La agarras y la colocas Aquí en el centro Aquí estás Un Ineus Studio Basic No sé que va Ah que ahí está Que queremos Un buque de lava O un buque de water De agua No un buque de lava Lógicamente Ok Tenemos un buque de lava Tranquilo como Camilo Ahora Lo siguiente Ok esto ya está completado Ok Cuatro días ¿Cuál esto en cuatro días? Dice No esto ya está listo Ahora Bueno aquí esto ya es Empezar con Manufacturing Reload Pero vamos a Hacernos ahorita Un LED Store Energy Cell Un Cell Un Cell Que sería Este es fácil De hacer Simplemente aquí Ok Un bloque de Redstone Así Creo yo Creo que aquí vamos a ocupar LED LED Cracker Creo que sí vamos a ocupar LED Aquí esto es LED No tenemos LED para nada Bueno aquí no tengo LED Aquí creo que tengo LED Si no me recuerdo Si son cuatro que vamos a ocupar Cuatro de LED No creo que va a ocupar más LED Gente Quiero ver cuánto LED vamos a ocupar No cuatro Y aquí un redstone coil Ok yo creo que ahora tenemos Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Pum Y tenemos esto Y tenemos Esto ¿No? A ver Ok Tenemos aquí Cap No creo que no es cap Pero esto ¿No? De aquí Se escapa Tenemos Ah no 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 Aquí necesitaba algo diferente Eso What a A ver Esto sí que A ver Y este ¿Cómo se hace? A ver Este ¿Cómo se hace? Ok Este es al revés Vean O sea A ver Este hacia acá Y este hacia acá Dice que este es un redstone Reception coil Y este es un Conductance coil What a Esto está bubiado Gente Qué vaina ¿Vieron lo que pasó ahí? No sé si lograron ver Lo que pasó Allí A ver A ver No me lo va a dar Claro que no me lo va a dar Ya lo sé Pero vieron que Se transformó en A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Voy a hacerlo aquí Es una creación de lo normal Gente Aunque parece mentira Es una creación de lo normal Lo que pasa es que las texturas Se ven así Ok Miren que aquí Está como Conductance No sé qué vaina Ok Le doy aquí Y me la transforma Y me la transforma What 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 ¿Qué pasa aquí? No, 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 no A ver A ver Aquí tenemos problemas Pero Problemas gravísimos Esto de bronce Esto de bronce Y el shine Y el shine Oso este A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es este enredo? ¿Por qué sucede esto? O sea Me lo En teoría aquí debería darme Los sí o sí O sea No A ver A ver ¿A qué problema? Sí o sí Hay problemas gravísimos ¿Por qué? Derecho Mar 4 de led Porque el problema Es que automáticamente Se transforma A otra cosa A ver Y esta es una Crasión table normal A ver Y no quiero hacerme otro Porque ¿De qué sirve Hacer nosotros? Voy a poner esto por acá ¿Será que lo tengo que hacer Para ponerlo aquí? No O sea Bárbaro Se transforma Inmediatamente ¿Ven? Y Y no es que no sobre Bueno Si no sobre El oro Pero 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 esto Está bugeado ¿Qué vaina? Jolines Tío Jolines Macho No entiendo No entiendo Ni sé por qué A ver ¿Ven? Automáticamente Se transforma Voy a hacerme otro Voy a desperdiciar Un montón de oro Ok Voy a hacerlo rápido Aquí Ah No sea bárbaro En el aire Se transforma A ver Y este es Inbar Pero para eso Necesitamos hacernos esto Y no hay otro crafteo más O sea No existe otra manera De hacerlo Si no es aquí Así O sea A ver Cracker ¿Qué está pasando Por aquí? Este es problema Gente Este es Problema Pero grave Bueno Lo que voy a hacer Es un autofarmer Voy a hacer Necesito avanzar Y este es un Enervation Basic Dynamo Ener Enervation Electrum 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 Y esta de 4x4x4 Puedo sacar Electrum No hay ningún problema Aquí también tenemos Le tenemos Diamante Tenemos Tira para arriba Cosas aquí Tranquilo Pero necesito sacar Electrum Incluso el Electrum Se puede sacar También Combinando Combinando Haciendo esto Haciendo esto El Silver Que no De verano Tengo semilla De silver Bien hecha O el silver Y el oro Simplemente Combinando silver Y oro Y pues nos da esto No sé si ahora De otra manera Que nos dé Si combinamos Ah Lo desmeltro Combinando silver Ok Silver y oro Y nos da Electrum También De esa manera El silver No tenemos mucho Para nada Pero ver Silver 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 Solo esto Silver Tenemos por acá No tenemos nada Es que no Bueno No he combinado La cosa De silver Jolines Tío Jolines Macho A ver Entonces Estas cosas Estas tres Ya me las voy a quitar De aquí Así Venga Venga Y venga Este también Mi estimado Vengase conmigo Y lo vamos a llevar Por acá Que es donde Tenemos nuestro Todo lo que es Nuestro crafting Crafteo Ahí Correcto Vamos a poner El otro El par Builder Creo que Este debería 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 Aquí La apriete No Así Siguiente Esto va aquí Creo Si Y este Ahí es Correcto Correcto Esto va Viene por acá Ahí estamos Tranquilo Esto lo voy a dejar Por aquí Entonces Y debería Es que no sé Si poner las máquinas Aquí Es que Aquí puedo poner las máquinas No hay ningún problema Pero Esto creo que lo voy a quitar Aquí también Lo que son estos Esto lo que voy a hacerme Aquí gente Rápido Para poder mover Esto voy a hacerme Un Un Doeo Así Y lo voy a poner Por acá Después Después vamos Donde colocamos Esto Lo que voy a hacer Es poner Máquina Lo que voy a poner Este El doble ore El doble ore Aquí estás Y Bueno Aquí esto no importa Aquí no Tranquilo Entonces Voy a Voy a Es que Este problema Es que Este no almacena Mucho power Gente Necesito Necesito Un bank Capacitator Un bank Si Ok Entonces Por mientras Como no tenemos cables Voy a ponérselo aquí Voy a poner El Alloy smelter Por acá Y por aquí Voy a poner Lo que es El Sack El sack El sack Por acá Entonces A esto Creo que nosotros Tenemos por acá Bloques de coal Porque tenemos coal Para arriba Lo metemos aquí Tranquilo Pero hasta Después de 16 minutos Hasta después De 16 minutos Pues eso va A Volver A querer Uno de coal Pero esto Comienza a agarrapador Como pueden ver Comienza a agarrapador El aloe smelter Y todo eso Entonces aquí Nosotros podemos sacar Hacer las combinaciones Ya con esto Pero Antes de eso Lo que voy a hacer Como tengo bastante piedra Lo que voy a hacer Es Voy a sacar Arena Esto si Si ponemos a pulverizar Este A piedra Nos da arena Como podemos ver Nos da arena Así de sencillo Porque tenemos Piedra para tirar Para arriba Bueno Voy a ordenarme por aquí Voy a A recordar Porque necesito Varias cosillas Necesito varias cosillas Cosillas que tengo que hacer A A A A Electrum También creo que Voy a tener que agarrar Lo del creativo A ver Voy a tener que agarrar Lo del creativo El El ¿Cómo se llama este? El El ¿Cómo es? No ¿Cuál era? El A ver Déjenme ver Que tengo que hacer ahorita No A la cel La cel Esta O sea A ver Esta cel Si o si Lo voy a tener que agarrar Lo del creativo Porque esto Cuando lo hago Pues ustedes saben Lo que está pasando Ya vieron Lo que estaba pasando No entiendo Por qué sucede Entonces Realmente este lo voy a agarrar Del creativo Pero lógicamente Que me tengo que hacer Aquí porque Aunque parezca mentira Aquí no sube P Tengo que parar la grabación Como pueda Miren En cheat mode Y no puedo agarrar nada Aunque parezca mentira No puedo agarrar nada Aunque esté en cheat mode Aquí no No tengo P No sé por qué Este pack Cada vez de que Entro al server Me quite los P Así de sencillo Me quite los P Entonces no sé No sé por qué será eso Bueno Por mientras Para mientras Cero está haciendo la arena Y Mientras nosotros vamos a A ir a sembrar Porque vamos a empezar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el Rubber Ok, el Rubber es Aplium No sé si es de día o de noche Oh Las cabezas de Joe ¿Se acuerdan que El skin de Joe va a enterar así? Ok A ver Vamos a intentar subir aquí Ojalá que sea de día Sí, sí, sí Decime que es de día No es de noche Vamos a dormir entonces Entonces por mientras Vamos a ir comentando Y saludando a las personas Que me comentaron ahí Me dijeron Cracker Ok, en el episodio número 7 Me dijo The M. Link Dice Cracker La piedra de Magical Crop Que Que hace que Te dé el polvo Morado Sirve para crear Todas las demás Ok, gracias The M. Linky Linky Ok, vamos a dormir Ok Y dice Dixon Bellis Buen video Cracker Sigue así Bueno No puedo dormir No puedo dormir Porque hay mobs Por algún lado Del planeta Bueno, no importa No parece que con esta armadura Que andamos No hace ni cosquilla Ni cosquilla Ok, vamos a subir Vamos a ir a sembrar Ah, ya se va a hacer de día De todos modos Tranquilo Esta zona Creo que la voy a limpiar Ok Ok, voy a poner por mientras Esto por aquí Y esto por aquí Ok Y tengo otro más No, no, no Es el lag No, no, no Está laggeado esto Está laggeado Mi esposa preciosa Creo que está viendo video Y esto se me está laggeando Con todo lo frío Bueno Y dice Horacio M Dice Horacio M Típico Pe mucho ore Sí, había puesto mal El título Del episodio número 7 Y había puesto Pe mucho ore Lo escribí rápido Ni me fijé Ok Dice Eduardo Dominguez Te amo Que bueno Saludos a usted Eduardo Dominguez Saludos para ti Ok Después dice Oscar A ver Oscar 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 YouTube VIP Me encanta tu video Que bueno Saludos para Oscar YouTube VIP Ahora En el episodio número 8 Mientras vamos cortando Estas cosas A ver Lo que quiero comer De otro sapling Gente Porque si no De otro sapling La petamos Bueno No sé gente Ahí está A ver Vean el rubber Como se ve con esta Con este Texture pack A ver Voy a quitarme esto de aquí Y debería haberlo hecho así De un solo Porque esto me va a dar De un solo Ahí estás Ok Lo hacemos así Acá está Ahí está Ahí está Ya tenemos un sapling Dos sapling Ok Comienzan a caer Los sapling de una Y volvemos a sembrar Voy a agarrar Unas cuantas No mucho Ok Y seguimos leyendo Los comentarios En el episodio número 8 Me dice Horacio M Revisa si puede hacer El hammer de platino O Platino Que normalmente Es de los mejores En nivel de minado De velocidad Y duración A ver Platino ¿Está el platino aquí? A ver Platino No No está el platino No está el platino Horacio Así que Lo siento Queríamos hacerlo Pues no pudimos Ok Dice Harkornane Harkornane 1 Dice El hammer Es mejor a hacer De cobalt Se puede conseguir Cobalt Y ardite Fácilmente Con la esmeralda Y el cobre Sacas cobalt Y con la esmeralda Y el diamante Sacas ardite Muy bueno Como siempre Saludos Saludos Harkorn Saludos Dice Serrano Sapiens Voy a centrar los saplings Antes de seguir hablando Porque ya tenemos 6 saplings Por acá Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Esto acá Esto por aquí A ver A ver Sigan cayendo Otros saplings Nosotros podemos hacer Esto por acá Ok Dice este Ay Que rápido ¿Qué es esto? Dice Serrano Sapiens Sapiens Dice Crackers ¿Dónde encuentro El pack De mods ¿Y cómo se llama? Bueno Probablemente Para este episodio Lo pongo en la descripción A donde te lo puedes Descargar el pack Es simplemente De los chicos De Fideviz Del paquete De Fideviz Del launcher De Fideviz En Pari El launcher De Fideviz Trae este paquete Ok Como el latte Launcher Que trae un montón De paquetes Como Sky Factory Y este Magpac Y todo eso Pero esta es Launcher De Fideviz Entonces Entonces En el launcher De Fideviz Esto es totalmente Liviando Lo puedes jugar En 5 payer Lo que pasa Es que yo lo tengo En un server Justeado en un server Porque este Cuando grabo Me peta Pongo un poco más El minecraft Ustedes saben que grabar No lo mismo que jugar Mientras que ustedes Si solamente juegan El pack Lo pueden correr En 5 payer No tienen que ajuste A ningún server Porque es totalmente Liviando No traen muchos mods No Muy pesado Así que Ahí lo pueden Probablemente lo deje En la descripción Si me acuerdo Porque a veces Se me olvida Entonces Creo que lo deje En la descripción Así que Para que sepan Ahí va a estar En la descripción Cerrano Ok Vamos a seguir leyendo El episodio número 9 Que fue el último Que subimos Porque el día fue el directo Bueno En el día no me fui a leer Dice Que vuelva Yucrax Pero con Quest Mod please Con Quest No te lo prometo Pero si estamos Trabajando para que Regrese Yucrax Nuevamente Así que tranquilo Ok Hola Que serie No Que serie Está genial Bueno Saludos para Bueno Juan José Me preguntó Anteriormente Lo de Yucrax Y Correy Deadpool Me dijo Que está Genial la serie Gracias Correy No sé qué cosa Correy Deadpool Bien Vamos Yo creo que con esto Ya sería suficiente A ver Solo espero los Sapling Los dejo sembrados Y te fuiste Marcelino Debería Que debería haberme Hecho un Sack No Un Seed call Un Seed call Para no Aquí Están cayendo Sapling Vean que Esto da mucho Sapling Realmente De uno Saque un montón Con la Warlock Esto es Recibible Tengo 48 Ya Creo que con eso Es suficiente Madera Tenemos aquí De rubber Paratea para arriba Ok Que salga un poquito Más de Sapling Cuando se Tenemos 6 Sapling Muy bien 6 Sapling Está Está Muy Facilin Epic Green Maldin Ok A ver 10 Sapling Pues 10 Sapling Es suficiente Así que Podemos dejar aquí Gente así Pacata 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 Después voy a limpiar esta zona Para dejarla más bonita Tener una granja De De Maderita Cositas así A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se va más aquí Se va más aquí Se va más por acá Siguen caiendo los Sapling Nos vamos Nos vamos ya Tranquilo Ahí lo dejamos eso Que crezca a su debido tiempo Y podemos ver Cómo van los retos A ver Voy a comer acá Ah también me dice esto Gente que es el launch El launch box Que se hace con Pressure play De Iron Y te da esto Lo que hace Lo que sirve para esto Voy a apretar el chip Es que Aquí mete las comidas Ok Aquí mete la comida Y automáticamente Después la vas comiendo Aquí Voy a ver esto Me la voy comiendo Ok Lo que me alimenta mejor Ok Vean Como pueden ver Ahí estás Fácil y sencillo Ok Vamos al clic derecho aquí Para ver Lo del autofarmer O cuánto O cuánto Tenemos Casi 80% Ya el pack No Bueno El primer De la parte del libro Ya completada El autofarmer Que me tengo que hacer Un harvester Un harvester Creo Si es fácil Lo hacemos rápido Harvester Un harvester Harvester Es este Un harvester Ok Ok Estil tenemos Patea para arriba Y esto Pues GG Lo hacemos ya No tanto Ya lo hacemos Tranquilo Voy a dejarlo Esto aquí Esto por aquí Que traen un montón De cosas Esto Esto aquí A ver que más Estas máquinas Las voy a colocar Aquí Voy a colocar Estas máquinas Por mientras Por acá Esto lo voy a poner Por aquí Que probablemente Lo vamos a ocupar En algunos En algunos Otros episodios Probablemente Hacia acá Y esto de máquina Aquí también Aquí Ok Y nada más Los bloques de decoración Hacia arriba Donde siempre está Esto no sé Si tirarlo Hacia arriba Madera Madera Esto me lo voy a guardar No, no Aquí los bloques De decoración Tranquilo Bien Entonces Y esto ¿Por qué lo guardé? Jolines Esto es aquí Y vamos a ver Que nos da esto Nos dio esmeralda Sí Es en de esmeralda No Nos queremos Ahorita ya tenemos Podemos conseguir esmeralda Para tirar para arriba Tranquilo Entonces Harvester Pues yo creía Que íbamos a ocupar Lo que es Este Como esto es Mindfactory Mindfactory Ocupa bastante Lo que es Rubber Y yo creía Que iba a ocupar Por eso fui a traer Bastante Rubber Y vean No vamos a ocupar Rubber Para nada Jolines Tío Jolines Entonces vamos a ocupar Si este Team Tenemos por acá Vamos a ocupar Iron Probablemente Vamos a ocupar Restos No lo sé Tenemos aquí esto Y steel Y esto Me voy a llevar el oro Por si acaso Y el capper Por si acaso No me fijé bien El casteo Pero bueno Vamos a ir haciendo Parte por parte Esto pues nos queda Por acá Porque Hacemos así Hacemos así Pum Sacamos una Vamos a hacer el Harvester Para ir concluyendo Con ese Hacemos así Placata Y tenemos nuestra Basic Machine No sé qué cosa Nos falta un bucket Y sería Dos Hows Dos Hows Aquí Sacamos piedra Por acá Agarramos un bucket Voy a hacerme un bucket Aquí rapidín Epic Queen Grimaldín Así Clacata 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 Ahí estamos Hacemos así Voy a agarrar agua infinita De acá Aquí quiero Puedo sacarle agua Si puedo sacar agua El tanque Tranquilo Tenemos agua Ahí Ok Entonces Las dos Van a salir Aquí Con la piedra Hacemos aquí Ahí tenemos Ahí tenemos Los dos Hows Ahí estamos Y ponemos Creo que Eh Hora del farming Dice Está ahorita Hacemos así Creo que eso es tierra Y la tierra No la tengo A ver Sacamos Ponemos así Que no lo recuerdo Esto es acá Y el estilo A los lados Así un poco Y tenemos Nuestro harvester Ready to float Diría la lluvia de calix Ahí estamos Que escogemos Un bucket No Un bucket De estos sencillones Ah no Nos va a las dos Tranquilo Ok Y donde está El bucket Vamos a ver Que no sale En el bucket Que nos da Un sapling De limón Y lo siguiente Sería Aquí en el libro Ahí estás Autofarmer Bueno Estos autofarmer Me van a servir Para farmear Lo que es Este Para farmear Aquí Esto de acá Para ponerlos Por acá Porque lo voy a hacer Un upgrade mortal Para que una solo Comience a farmearse Todo esto Ahí van a ver Ahí van a ver Lo que tengo pensado En mente Para hacer con este Farmer Con este harvester Y ponerle una mejora Brutal O lo pongo aquí Acá directamente En el centro Y que comience Esto a reventar Todo eso Hacia allá Vamos a ver Ahí van a ver Tranquilo Y ya está Este mejorado Este es un barrel mejorado Parece Bien Entonces Hasta aquí No más vamos a dejar Este episodio Espero que les haya gustado No olviden que Si comentan Probablemente En los siguientes episodios Dentro de dos episodios O tres episodios Están saliendo En los comentarios Ahí gente Porque me pongo a leer Todos los comentarios Lo pongo Un blog de notas Lo tengo ahí Y después de eso Pues lo voy respondiendo Para Para todos aquellos Que tienen alguna pregunta O alguna sugerencia Pues Váyanlo dejando Ahí en los comentarios Así que no olviden De dejar ese like No olviden De suscribirse al canal Si no hay un suscrito Y nos vemos En el siguiente episodio De Refugio Bye bye a todos ¡Suscríbete al canal!